¡Tú! ¡Eh, tú! ¡Uh! ¡Monto! ¡La chera! ¡Dame para sacarte! ¡Está jugada, pues! ¡Preparada! ¡No! ¡Invaliste, chico! ¡Invalió, pues! ¡Dos cero! ¡Ya, alguien! ¡Ya, alguien! ¡Bien, dos uno! ¡Vamos, vamos! ¡Para abajo, sí! ¡Gracias, por abajo! ¡Y ahí va! ¡Yo lo salto! ¡Atentos! ¡Mimimimimimimim! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Eso no! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Ay! ¡Oh, verdad! ¡Iba a ser fuera! ¡Qué pena, por qué pena! ¡Tres, dos! ¡Ahí va! ¡Y, Andy, tú! ¡Ani! ¡Ale! ¡Ahí va! ¡Tres, tres! ¡Bien, Messi! ¡Y, Andy! ¡Ani! ¡Ani! ¡No, P! ¡No! ¡No! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Ve, Andy! ¡Y, Andy! ¡Mito! ¡Uh! ¡Cinco, tres! ¡Mira mis manitos! ¡Oye, tuve! ¡Ahí va! ¡Tuber! ¡Qué! ¡Fue! ¡Ya, Andy! ¡P vine la, medieval! ¡Fue! 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 ¡Fue!